El Audax italiano en el segundo tiempo se encuentra, la U con ese 2-1 del gol del Chorri Palacios y creo que no lo supo materializar. Y además yo creo que entró en esa refriega que el Audax sí lo sabe sacar adelante porque es un equipo mañoso, es un equipo que te saca del partido y la U no pudo salir nunca de ese callejón. Después viene la desafortunada jugada de Cristóbal Campos que significó el penal en favor del Audax italiano y creo que la U no supo resolver este partido. No sé si era para perderlo, creo que la igualdad habría sido por el trámite del partido lo más justo, pero finalmente se lo termina llevando el Audax italiano que se mete bien arriba y la U que lo paga caro los errores y también ahí, lo habíamos dicho, es otro campeonato este, no es la Copa Chile. La U sufre y va a seguir sufriendo en este campeonato, aunque algunos hoy día lo daban que se alejaba, finalmente queda atrapada ahí en el fondo de la tabla. Sí, un partido muy trabajado de lado y lado, la Universidad de Chile no encontró los caminos, no encontró la vía, no supo desdoblar y hoy día no tuvo ventaja ni superioridad en el mano a mano que a veces te lo puede ofertar a Sadi y Osorio. Y para colmo, dado que el partido era equilibrado, vinieron los errores de su portero. Involuntarios, claro está, no fue la tarde afortunada de Cristóbal Campos y allí está la respuesta. ¿Por qué? Merced de esos errores, hoy día el Audax se llevó el triunfo frente a los azules.